Buenas noches para todos, ¿cómo andas? ¿Qué entradas trinfal con esta música? Fue con Gaita, ¿no? Sí. ¿Estamos cerca de San Patricio o no? No, creo que como en marzo. Marzo, no, nada que ver. Sí, nada que ver. Pero las gaitas van con todo, me parece, ¿no? O sea, van en marzo, en agosto, en septiembre. A mí me da como celebración. Sí, totalmente. Me da celebración irlandesa, obviamente. Sí, claro. Gallega, ¿por qué no? También, escocés. Porque es celta, esconcesa. Y... ¡Opa! Nos mandaron la señal desde más allá. Pero también me da como cosa mortuoria. No sé qué te parece. Eh... La gaita, como medio... Porque claro, sí, sí, se hace. Él hace... El proceso de celebraciones fúnebres, si es así, ¿no? Sí. A veces se utiliza la gaita, ¿no? Tienes razón. Un tiempo mucho más ralentizado, ¿no? Sí, sí, sí. Que tiene que ver con algo que vamos a comentar ahora en breve. La muerte de un músico, que capaz que mucha gente no lo conoce, pero que pasó por Uruguay, y que dejó una huella bastante imborrable en toda una generación de artistas que, sobre todo, se hicieron muy conocidos en la década del 90. Sí. Hoy vamos a tener a Guillermo Rocamora. Vamos a hablar sobre la película documental que hizo siguiendo a uno de los expresos de Guantánamo. A Mohamed, ¿no? Se metió en la intimidad de su vida, lo registró casi como de una forma presencial, pero sin meterse, sin miniscuirse en lo que le pasaba alrededor. Eh... Vamos a tener una nota sobre la historia de los videojuegos, de las consolas. Me fui a un museo. Ah, ¿en serio? Sí, exactamente. Estás muy gamer últimamente. Vos sabés que siempre fui un gamer, después del 2000 creo que dejé los games, porque no me hablaste, no sé, pero nunca más enganché. Eh... Lo sumo a algún juego de PC, no sé vos, por ejemplo. Muy poco, muy poca cosa, pero sí, más que nada PC. Sí. No, nunca fui mucho de las consolas, salvo con el family y ese tipo de cosas, pero... ¿Maquinita? ¿Flipper? No. Balneario. Las maquis. Las maquis, claro. Sí, sí, ahí sí. Sí. Pero de consola y en casa, la compu. La compu. Sí. Perfecto. Bien, bueno, vamos a hacer un recorrido por la historia de las consolas en un lugar que queda en Montevideo, es un sótano ahí donde uno puede ir desde el 79 hasta el 2018. Mirá, qué copado. Sí. Y bueno, yo puedo contar de la nota que yo hice. Estuve charlando con el músico Par, que se va a estar presentando la semana que viene en un entorno bastante diferente para lo que es su música. Él hace música electrónica y va a estar en el teatro de la Sala Camacuá. Va a ser toda una experiencia sonora, así que bueno, después le contaremos más. Pero como vos decías bien al principio, vamos a hablar de un músico que acaba de fallecer hoy, que es Daniel Johnston. Muchos por ahí lo conocerán por su faceta de ilustrador. Sí. Él tenía unos dibujitos como muy icónicos, muy tiernos, muy alineados. Era como un alguien que decía, hi, how are you, ¿no? Y bueno, es un músico que como bien decías, influenció una generación empezando desde Nirvana, Sonic Youth, hasta capaz que un poquito más reciente con The Flaming Lips, Beck, toda esa generación, como bien decías, de los noventas, se vieron influenciadas. Y acá a Montevideo, una banda que le rindió tributo en este momento, como estamos viendo ahora, es The Taylor's Problems. Claro, este es Daniel cuando vino en el 2013, ¿no? Sí, a la trastienda, exactamente. Vino a la trastienda en un momento que él estaba bastante jodido de salud y como que su banda in-house, digamos, su banda local eran Los Problems. Y bueno, fue un momento muy emotivo, no solo para la presencia, sino también para la banda, que suele contar ese momento como uno muy lindo. Sí, una persona que mucha gente la conoció a través de una remera, en el pico de popularidad de Kurt Cobain, en los premios de MTV, se subió a recibir las instinciones con una remera, es justamente la que vos describías, la del macaquito, con la descripción que decía, hi, how are you. Era Daniel Johnston y a partir de ahí mucha gente empezó a decir, ¿quién es este tipo? Sí. Que solía repartir en cassettes su música, ¿no? Exacto, sí, es como un exponente del lo-fi, de la baja fidelidad. Él solía grabar así como, de manera muy, digamos, hoy en día precaria y minimalista, sus canciones a guitarra y voz y eso, es como, además como vemos, él estaba bastante mal de salud, él padecía, perdón, de esquizofrenia y bipolaridad, entonces él tenía muchos altibajos y su música también se ve influenciada por su situación. Vamos a escuchar un poquito para que parezca el tiempo. Seguramente, si tuviera muchas gracias. El verdadero amor encontrarás en el final. Muchas gracias, nos volveremos el próximo año. Gracias. A músicos recontra reconocidos de todos los palos, de todos los lugares. Totalmente. Así que nada, vaya este pequeño recuerdo. Ahora sí, nos venimos acá, Cristel. Y vamos a seguir con la música, como les contaba, estuve charlando con Par, que es un músico de electrónica, es productor, también es bajista. Y este año, perdón, el año pasado, fin de año pasado, lanzó su quinto disco que se llama Hiper. Es un disco, como su música es atmosférica, es ambiental. Y la particularidad de este disco es que después de varios años de tocar música instrumental, decidió volver al formato canción, con voz. Entonces, ¿qué hizo? Invitó a varias productoras y músicas mujeres para darle vida a este mundo hiper que creo. Y se escucha como una banda sonora. Entonces, por eso, en este show en particular, es muy especial porque va a ser en un teatro para que vos te sientes y viajes con la música. Así que, bueno, ahora vamos a ver qué dice Par de este show. Bueno, Par, nos estamos acá con un poco de frío, pero un espacio re lindo y creo que tiene que ver un poco con tu música, que es una construcción de ambientes. Contame cómo construís tu música. Principalmente parto de un concepto. Originalmente se me ocurre alguna idea o algún concepto a desarrollar. Y en base a eso, bueno, trato de generar como alguna paleta sonora, determinados ritmos o determinadas estructuras que me parece que van a representar mejor esa idea y, bueno, ahí lo llevo a cabo, siempre en un lenguaje electrónico. Al ser un proyecto, en su mayoría instrumental, funciona mucho para donde vos lo quieras llevar. Hay gente que me dice que tiene mucho de banda sonora más para cosas tipo terror y de otra gente que le pega más para la melancolía o no sé qué. Bueno, pues nada, funciona como vos estés en ese momento. Yo los discos, por lo general, cuando ya los tengo prontos y empiezo a probarlos en diferentes equipos, cuando los pruebo en auriculares, que ando en ómnium, por ahí, ahí es como engancha eso de que son tipo soundtrack, porque, bueno, depende de por dónde estés pasando, depende del clima, para dónde te va a llevar la música. Tengo esta idea para desarrollar y ya medio que la idea y el sonido ya medio que los pienso de la mano. Cuando viene alguien de cero y me dice, bueno, mirá, hay un corto de terror, hay un corto dramático con trastorno de, trastorno no, con trasfondo, perdón, de, no sé, de la dictadura, como es el caso del corto de Pablo. Pero, bueno, ahí está bueno porque me saca totalmente de lo que yo ya puedo tener en mi lugar de, bueno, con esto seguro puedo usar para estas herramientas. Entonces, bueno, tengo que ver herramientas nuevas para otros conceptos que no son los que a mí se me ocurrieron. Hablemos de lo que nos compete, que es tu cuarto disco, que es Hiper. Que lo vas a estar tocando ahora nomás. Hiper se salió en noviembre del año pasado. Es, marca un quiebre, no necesariamente que sea un camino a continuar, pero marca un quiebre el trabajo anterior, principalmente por las estructuras que desarrollé en el mismo me llevaron más para el formato canción. El concepto que a mí se me ocurrió para desarrollar es ese concepto de lo Hiper, de la hiperconexión, de la realidad aumentada, de la conexión, no conexión. Pero como ya hemos hablado antes, no es un disco que critica la tecnología o disco anti-tecnología, ni mucho menos, sino simplemente, este, bueno, plantear las situaciones que se pueden vivir hoy en día con el relacionamiento que tenemos con los medios de comunicación, con la tecnología, cómo nos conectan entre nosotros. Y bueno, en base a ese contexto, digamos, me pareció que la mejor manera de llevarlo a cabo, de representarlo, era si me tiraba más al formato canción. Y para eso colaboré con diferentes artistas y productoras. La mayoría participaron co-componiendo los temas en la parte de las letras. Y con Caminauta, que es una de las productoras, hicimos un tema entre los dos. Sí, son todas historias bien diferentes, algunas más melancólicas, algunas más de denuncia, se podría decir, algunas más reflexivas. No todas terminaron apuntando hacia lo mismo, que está bueno porque enriqueció mucho más el disco al colaborar así con mucha gente. Ahí estábamos viendo, parte de los videos que se ven en la nota son una grabación en vivo que se hizo hace muy poquito en la Pensión Milán, que ahí fue como su primer regreso a los escenarios después de mucho tiempo. Se hizo este show de presentación del disco y donde se grabaron esos videitos. Y aparece ahí Lucía Torrón, que es una de las invitadas, que también va a estar el próximo viernes o jueves 19. Ya lo chequeamos. 19 de septiembre, donde va a estar de vuelta interpretando este disco. Bien, es para sentarse, quedarse, disfrutar. Ahora vamos a hablar un poco más a profundidad de lo que es el show, pero como ven es una música ambiental, es una música para escuchar y dejarse llevar. Así que bueno, ahora sí. ¿Cómo es llevar un disco colaborativo al escenario? Ese es un gran desafío. Si bien yo pensaba que este era el disco menos tocable, justamente por eso, porque bueno, son muchas personas para invitar, el disco también tenía temas instrumentales. Y bueno, a medida que fue saliendo el disco y la gente lo fui escuchando, bueno, tuve mucho feedback de gente que me decía, bueno, está, hay que tocarlo ahora. Si bien el concepto está, hay todo un tema de logística y de armar un espectáculo así que es complicado. Pero bueno, terminó siendo que bueno, no sé, la gente que lo escuchó, los amigos, les gustó. Y bueno, me terminaron como que convenciendo y ahí me puse a pensar cómo podría llegar a ser el espectáculo. Y bueno, llegamos a esto que es hipervivo, que es lo que voy a presentar el 19 de septiembre, que va a tener invitadas, que van a ser temas que están en el disco. Y a la hora de tocar en vivo, ¿de qué te rodeás? ¿Qué hay en tu mesa? Siempre que toco, trato de hacerlo lo más lúdico para mí, para que sea entretenido y que sea entretenido para la gente de ver también. Yo trabajo con sintetizadores, sintetizadores con teclados, sintetizadores secuenciados, máquinas de ritmo, que me permiten poder estar interactuando en vivo con los sintetizadores. Entonces, en la sala Kamakua, el 19 de septiembre, la gente se va a sentar en las butacas y va a tener como un viaje. Espero que sí, esa es la idea. El show está pensado para que tenga varios momentos, que se nutre de varios elementos con los que yo compongo este ambiente. Va a haber momentos más ruidosos, va a haber momentos más climáticos, va a haber momentos de volumen más altos, momentos más tranquilos. Van a estar los momentos donde la voz va a ser la protagonista. Pero sí, espero que sí, que sea como un viaje, está pensado así, como un viaje que se pueda curtir desde principio a fin, sin ningún tipo de distracción, simplemente atento a lo que está pasando en el escenario. Muy bien, bueno, Parnes, muchísimas gracias. Bueno, dale, los espero. Gracias. Sí, súper interesante, así que se los recomiendo que vayan a visitar este viaje. Abran un poco el espectro de género, ¿no? Y sí, bueno, estamos tratando de ampliar y recomendar cosas que por ahí no son tan conocidas. Cuando empezamos con Daniel Johnson, ahora seguimos con Par. ¿Y ahora dónde vamos? Ahora vamos a matizar un poco con algo bastante conocido. Vamos a ir con Alvarito Carvalho, va al móvil, nos vamos al clandestino. Ahí está con, no te diré una amiga de la casa, pero casi que. Alvarito, te vemos. Casi, exacto. Bueno, cuento que sí. En realidad lo que estamos haciendo es, digamos, Kepa tiene un servicio de periodismo o de clase de periodismo para la población. Vieron cuando, por ejemplo, en Estados Unidos los que destaparon el Watergate hicieron un seguimiento del tema, bueno, hasta las últimas consecuencias, con todas las repercusiones judiciales y demás. Ahora, por ejemplo, cuando saltó esto de los bolsos que fueron con cocaína hacia Europa, también hubo un seguimiento. Hay gente, hay periodistas que se especializan en agarrar un tema y seguirlo hasta que ese tema se agota. Juan Barbejillo no se ha agotado. Hace poco hicimos una nota porque la chancha ha desaparecido como banda y, bueno, podríamos decir que esa era la muerte de la chancha y esta es la resurrección de Juan. Digo, por ponerme religioso. ¿Sí o no? Sí, como era que decía el pasaje de la Biblia, decía Lázaro, sal de ahí adentro, ¿no? Decía así, era... Levántate y anda. O tirá para arriba, como era que decía. Claro, ese era Miguel Mateos. ¿Cómo es esto de volver al ruedo en plan, por lo menos en algunos toques, así como hoy, en plan solitario? Esto es volver a las primeras épocas en las cuales yo tocaba en los comités de base, porque no había donde tocar más que en los comités de base. Y, bueno, y así iba y robaba la plata, no porque no te pagaban, pero me daban chorizo, vino. ¿Era por la comida? Claro. Ahora... No, y por el gusto de tocar, porque uno tenía tanta fisura por tocar que... ¿Y ahora sigue siendo por la fisura por tocar? Obvio, eso es eterno. No, yo creo que la fisura, en mi caso, tocar es una actividad que funciona por un carril y componer o crear funciona un poco por otro carril y a veces se juntan. Tienen momentos en común, pero no necesariamente. A mí lo que más me motiva es el hecho de crear y de ver eso como, digamos, realizado. O sea, tener una idea y poderla realizar. Claro, pero el día del toque también es el día de ver si eso tiene alguna respuesta. O qué rebote tiene. Sí, lo que pasa es que el rebote en los demás a veces tiene como un delay. O sea, la gente recibe tanta información que no puede valorar algo o apreciar algo en su conjunto o en su totalidad de primera escucha. ¿Entendés? Entonces, el primero que disfruta de eso es uno. Uno y los que están ahí en la vuelta, ¿no? O sea, tocando, los que están haciendo eso, construyendo esa idea. Además de estos toques que estás haciendo, bueno, hoy en clandestino, en plan solista y demás, estás tratando de volver al formato banda. O sea, y ya hiciste dos toques, cada vez con un nombre distinto, además de colectivo, digamos, y se viene un tercero en la sala Camacuá. ¿En algún punto es como volver a andar un camino mismo como el cero o ya no? No, 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 no. Justamente creo que si se trata de los caminos ya recorridos, no volverlos a recorrer. Pero eso no implica, por ejemplo, descartar las composiciones que ya tenían y los temas... No, 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 no me refiero a eso. Me refiero un poco a la forma con la que uno encara el trabajo. O sea, el trabajo, bueno, esto de tocar las condiciones con las que uno lo hace. En fin, toda la cuestión organizativa y de infraestructura con la que uno cuenta para tocar. Es decir, con esta nueva banda tomamos algunas decisiones que implican dejar de lado algunas cosas para conseguir otros objetivos. Por ejemplo, el tema de tocar en un formato eléctrico, pero teniendo como una especie de control de la presión sonora, digamos, hablando mal y pronto del volumen, para impedir que eso se convierta en una bola imposible de... De controlar. De entender. Bueno, está bien, ahí va. Sí, de poder decodificarlo para el que en definitiva lo tiene que escuchar. Primer toque ha sido en formato banda fue Juan y sus amigos, el segundo fue Juan y los chiques, los chiques, perdón. Chiques. Los chiques. Les chiques. Les chiques. Muy bien, muy inclusivo. Y ahora va a ser el 18 de octubre de la Sala Camacuá con Juan y los adornos. En todos los casos se repite tu nombre y ya en el último de los otros figuren como los adornos. ¿Hablas de un ego importante? No, boludo. Pero es un buen juego, es un buen juego, ¿no? En definitiva, es un guiño para ustedes también ir cambiando nombre y nombre y nombre. Lo de cambiar de nombre es porque hubo una especie de desacuerdo con el nombre que había elegido, entonces ahí surgió una sugerencia que era, bueno, cambien de nombre cada vez que vamos a tocar. Y les gustó. Entonces eso también da lugar a la creatividad porque la gente va inventando nombres todo el tiempo y si alguno quiere volver a usarlo, lo puede volver a usar. Y además, hoy estuve redactando una casetilla de prensa porque es algo que hacía mucho tiempo que no hacía, pero bueno, la circunstancia me obligó. Y se me ocurrió una vuelta de troca para el asunto que era que la gente tiende a seguir a veces la marca, ¿no? O sea, como se establece una marca, genera como, llega a tener cierto prestigio y la gente sigue la marca ciegamente. Entonces, ¿qué pasa si a la gente le cambias la marca todo el tiempo, no? O sea, tiene que seguir otra cosa. Puede ser. Ok, hasta que eso se transforme en marca. Claro, tiene que intentar, por ejemplo, decir, bueno, si la comida tiene una marca y es sabrosa, te cambian la marca, vos se supone que no vas a seguir a la marca, vas a tratar de buscar el sabor o la calidad. ¿Qué era lo que querías? ¿Cuál era el nombre que quedó afuera? ¿Cuál fue el nombre que no le gustó a todo el mundo? No, no, no importa. O sea, había como una, el nombre que teníamos antes, el nombre que utilizamos en el primer toque. O sea, con el tema de Leo, no, es un proyecto solista mío. Pero acompañado. Pero lo que pasa es que me siento muy cómodo tocando con ellos, ellos se sienten cómodos tocando entre sí, son amigos hace mucho tiempo, todos estamos arriba de los 50, salvo uno que cayó del cielo, un paracallista que toca la trompeta que tiene 27 años, boludo. Perfecto, si quieren saber quién es ese joven de 27 años, 18 de octubre, Sala Camacuá, ahí en Aebu, y hoy el que tenga ganas todavía de arrimarse al clandestino en República y Aedo, nada, el show empieza a minutos y lo tendremos en EPA. Gracias por abrir la puerta. Gracias a usted, gracias a eso. Sapo, Cristel, vuelvo con ustedes y en un ratito el señor tocando para EPA. Buenísimo. Bueno, bien, perfecto. Vamos a vernos en vivo en un rato, a ver rejillas. Juan, rejillas de formato solista. Sí. Nuevo. Y bueno. Desentufado. O no tanto, pero por lo menos solo. Vamos a hacer la tanda 092-00-00-05. Es el celular. Pueden poner lo que quieran, mandarnos un WhatsApp, mandarnos un mensaje de texto, saludarnos, felicitarnos, aguchearnos, pueden recomendarnos cosas. Pueden hablar, por ejemplo, de esta camisa de loritos, de papagayos o de... ¿cómo se llama? Sí, son loros. Guacamayos. Guacamayos, es la palabra exacta. Guacamayos, pueden hablar sobre el hermoso color de la camisa blusa de Cristel Latecki también, ¿por qué no? Y pueden hablarnos también, por ejemplo, de lo que vamos a tener después de la tanda. Guacamayos, Guacamayos. Pueden decirnos, por ejemplo, qué representa para usted la libertad. Por lo pronto, para Rocamayos, es una palabra grande, es una palabra importante. Y eligió ese nombre para rotular el seguimiento que hizo a uno de los presos de Guantánamo que llegaron a Uruguay durante el gobierno de Mujica, a Mohamed. Es una historia increíble, ¿no? Se metió en su casa, se metió en su vida y salió esta película documental de la cual vamos a conversar un rato después de la tanda. Bien, lo adelantamos antes de la tanda. Hola, vamos a hablar en los próximos minutos con Guillermo Rocamora. Bienvenido, Guillermo. Muchas gracias, por la invitación. La película documental, yo le digo película documental, no sé por qué hay que hacer la documental a la seca. Me gusta, me gusta. La libertad es una palabra grande. Lo que básicamente se ve en este documental es el seguimiento que hicieron durante, ¿cuánto? ¿3 años? Sí, casi 3 años, sí. A Mohamed, uno de los 6 expresos de Guantánamo que recalaron nuestro país durante el gobierno de Mujica, ¿no? Ya has contado, bueno, cómo surgió la idea, vino el productor y dijo, vos, ¿qué te parece? Acá hay una historia, vos dijiste no, de ninguna forma. No había, ¿no? Después te diste cuenta que había una historia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero había que seleccionar, eran 6. Sí, había que encontrar sobre todo para mí el enfoque, digamos, moverse un poco de la noticia. O sea, la noticia atentaba porque era como lo que podía tener gancho, digamos, de público y a la vez era como lo más embolante porque era lo más conocido. Entonces, ahí estaba mi conflicto, digamos, ¿no? En encontrar una cosa que fuera más una historia humana y que está, que lo encontramos, sí, a partir de conectar con Mohamed y ese trabajo como investigación que hicimos, que duró como 8 meses, encontramos eso. ¿Y los otros 5? No, nosotros no tuvimos contacto con ellos salvo, porque nosotros empezamos a acompañar, a visitar, al inicio, cuando estaban todos, pero claro, había mucho revuelo. Entonces, al final hablamos con Mirza, que nos contactó con Mohamed. Cristian Mirza era el nexo, digamos, entre un guay y eso. Exacto, era como negociador, sí, exacto. Y a partir de ahí ya nos quedamos trabajando con Mohamed porque era muy complejo pensar en... Capaz que con dos hubiera sido posible, pero más de dos narrativamente iba a ser medio entreverado, sí. Y esos meses de investigación requirió también como un proceso de investigación periodística, ¿no? Sí, sí, claro, sí, trabajamos con Pablo Fernández en esa etapa, sí, de recabar información, de encontrarnos con gente. Nosotros tuvimos en el PITZNT, en la Embajada Americana, en la Benavir, digamos, en todas las instituciones que andaban en la vuelta, fuimos a preguntar y a ver y nada, y a avisar que estábamos en ese trabajo. ¿Y cómo fue recibida la idea? Sobre todo a Mohamed, ¿cómo recibió la idea de que se iban a meter en su vida? Bueno, sí, fue interesante esa reunión. La que más estaba motivada fue su señora, porque ella es uruguaya, pero está convertida al Islam, y tiene como todo un ejercicio de militancia sobre el Islam y eso. A Mohamed yo creo que le costó un poco más, porque le costaba ver la importancia de poder contar su historia, digamos, él estaba tratando de hacer lo suyo nomás. Pero bueno, nosotros fuimos muy claros en que eso iba a llevar mucho tiempo, del enfoque que queríamos darle, y nos contestaron como a la semana, que parecía interesante. Y bueno, de partir de ahí hubo todo un trabajo de conocernos primero, antes de prender cámara, había que encontrarse, hablar sobre la película. ¿Cómo lo andás de esa charla superficial que uno tiene con gente que no conoce al principio, donde hay barreras culturales y hemáticas, cómo está el clima? No, sí, 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 claro, complicado, sí, sobre todo las barreras culturales que uno a veces no... No dimensiona. No dimensiona, que sean tan grandes. Una de las primeras cosas que le conté, un día que nos encontramos, después de haber acordado que íbamos a la película, fue que mi señora estaba embarazada en ese momento, porque yo estaba muy contento y se lo andaba contando a todo el mundo, por qué no a él, y él me dijo, ah, la mía también. Entonces, fue un lindo tema, digamos, a partir de ahí de irnos acompañándose en ese proceso. Mirá, pero nacieron más o menos en la misma... Sí, unos meses de diferencia, sí, tienen tres meses de diferencia, y ahora los dos tenemos dos hijos. Qué increíble, ¿no? Sí, en este proceso. Y cómo, o sea, sortearon esa barrera cultural, metiéndose en la casa, metiéndose en la intimidad, que está muy... es muy impresionante. Sí. Ahí, primero, una generosidad muy grande de parte de ellos, de abrir totalmente la intimidad, y nosotros, bueno, de ir entendiendo, fue un proceso de mucho tiempo, también de encontrar el formato de cómo filmar, de repente, digamos, dos, tres personas. Después, en mucho tiempo, empecé a ir yo solo con la cámara, entonces iba... Yo sabía que regularmente, por ejemplo, él cuidaba a su hija de mañana, porque ella trabajaba algunos días, entonces esos días iba con la cámara, me quedaba ahí toda la mañana, no sé, se fue acomodando, y en un momento, está, fue especial a desaparecer. Digamos, estaba ahí, pero no estaba. Yo me acuerdo un día que mi bebé era chico, digamos, ¿no? Entonces, fui de mañana, empezamos a filmar, y en un momento él se fue a hacer algo a la cocina, y cuando volvió yo estaba dormido. Digamos, ahí me di cuenta que, bueno... La cámara prendida, sí. La cámara prendida, y yo dormido en el sillón, de qué tal. Habíamos llegado a un encuentro de confianza. Ah, mirá, él venía de Pakistán, en Pakistán. ¿Es palestino? Él es palestino, pero lo agarran en Pakistán. Lo agarran en Pakistán y termina en Guantánamo. Estamos hablando justo hoy, es 11 de septiembre, ¿no? O sea, tiene mucho que ver. O sea, esto es un disparador directo de los atentados. O sea, Estados Unidos decide invadir Afganistán, y en paralelo sale a buscar a posibles terroristas en todo el planeta, ¿no? Con la consigna que, para mí, es determinante, están con nosotros o están contra nosotros, ¿no? Eso en Medio Oriente se trasladó directamente a una política de tener aliados a las policías locales y comprar gente, digamos, ¿no? O sea, cambiar dinero por terroristas o por potenciales terroristas. Entonces, eso es lo que hace el volumen impresionante, gente que fue presa en ese momento, y Mohammed, uno de esos, digamos, ¿no? Una de las cosas que apunta la película documental es que, en realidad, los cargos por los que se le estaba acusado no se comprobó ninguno. No, no, claro, sí. De hecho, hay un informe de Estados Unidos, cuando los liberan, se filtra en Wikileaks, un informe donde dice, los primeros cuatro o cinco párrafos describen muy detalladamente las habilidades que tiene Mohammed, y después el quinto párrafo dice, bueno, nada de esto pudo ser comprobado, y siguen otras cosas. Entonces, es como, sí, el caso así del no juicio y de la no comprobación es como muy absurdo, ¿no? Porque son 13 años en esa situación de cosas, además viniendo del país que sale a por la libertad, digamos, de los otros pueblos que no la tienen, y esa cosa como muy así, es heavy, es muy contradictoria. Está bien. El documental sigue a Mohammed en esta segunda oportunidad que tiene en la vida, ¿no? Y esa segunda oportunidad resulta no ser tan, digamos, auspiciosa, esa es la palabra que quería usar, gracias, Cristel. Ni mucho menos, ¿no? Porque obviamente el principal descollo es el conseguir trabajo, adaptarse. Si bien se adapta, se enseguida, bueno, tiene una pareja, tiene hijos, pero, bueno, aprende a hablar español, porque de hecho ha salido a hacer algunas entrevistas con él, y él habla, un español precario. Pero lo cierto es que se le hizo cuesta arriba este viaje, este segundo por viaje, muy cuesta arriba, ¿no? Sí, sí, la adaptación fue complicada, digamos. Yo creo que así como uno no dimensiona las diferencias culturales que hablamos, tampoco el gobierno o los quienes diseñaron este programa dimensionaron la complejidad que tenía a través de estas personas, musulmanes, después de lo que habían vivido, digamos, lo que iba a llevar toda esa adaptación. Y entonces, claro, estuvo siempre medio rengo ese proceso de integración de ellos. Fue complejo. Para ellos también, digamos, entender esas diferencias culturales, para Mohamed también fue difícil, o sea, entender este... Él siempre hablaba de, bueno, pero si el gobierno no me ayuda, no entender quiénes eran, digamos, ¿no? O sea, esa entelequia que en la película se muestra así en rostro, digamos, como es interesante, es bien claro el sentimiento de él, porque las personas que lo visitan... Hay la voz en off de un burócrata que en un momento se hace un clímax de tensión, es impresionante, pero es verdad, nunca lo toman. No, no, no se ven nunca, que arrancó como un pedido de la oficina a la que íbamos y se transformó como una cosa narrativa, ¿no? Pero te digo que, claro, que para él entender quién es, con quién hablar, a quién reclamar, digamos, más de poco tiempo cambia el gobierno, o sea, deja de estar Mujica, o sea, es como... fue muy complejo, sí, el proceso fue bastante complejo. Y una de las cosas como que se respira en la película es como una frustración, pero con una entereza y una falta de desesperación que es, o sea, creo que es propio de la cultura también. Sí, absolutamente, sí, sí, yo creo que la cultura y lo religioso, digamos, juegan un papel muy importante ahí también en tener fe, en sentir que esta vida es de paso, en no tener ese nerviosismo, ¿no?, que uno vive a veces como con los objetivos que se plantea. Sí, eso es muy interesante, por las cosas que hemos conversado con Mohamed, también fue muy importante durante su estadía en la cárcel, ¿no? Yo no percibí en ningún momento si esa tensión, si esa frustración, si esa desesperación, pero nunca percibí odio, rabia de lo vivido, digamos, ¿no? Que es como lo primero que yo sentiría frente a una injusticia tan grande, digamos, ¿no? Claro, sí, resentimiento, tal como... Y él realmente me parece no tenerlo eso. Es una persona que estaba buscando trabajo, que venía de una situación muy complicada, que le proponen documentar su vida y termina haciendo un arreglo en donde él, no sé si es coproductor, pero por lo menos una parte de las ganancias de la película van para él. Fue el arreglo al que llegaron como para transparentar ese asunto. Desde el primer momento nosotros le planteamos que él iba a ser socio de la película y que iba a tener un porcentaje de la película, que eso significaba que cada vez que la película ganara un fondo, a él le tocaba un dinero que nos pareció desde un inicio lo más justo, con cualquier personaje documental nos pareció lo más justo, pero sobre todo en estos casos donde hay una vulnerabilidad, ¿no? De una persona que está en situación vulnerable, o sea, si ahí vamos a ver a algunas personas rentadas trabajando, él también tenía que percibir. Sí, para nosotros fue un alivio muy importante porque también era una cosa, no nos interesaba generar una relación de trabajo, dinero versus tiempo, o hablar o no sé qué, ¿no? Era una cosa que, bueno, nos subimos juntos a este barco, apostamos por esta película, por esta historia y nos beneficiamos según cómo nos vaya, ¿no? ¿Cómo fue la repercusión de la película estrenada en diferentes puntos del mundo? Bueno, fue muy interesante, en la mayoría de los festivales nos preguntaron esto mismo, cuando terminaba la película, claro, cómo había sido la relación con él a ese nivel, porque obvio una película tiene una financiación, está apoyada, entonces, versus la situación de él, digamos, y fue muy bien recibida, tiene esa cosa, ese sabor amargo de que después de todo lo que vivió y no sé qué, no pueda todavía encaminar su vida. Pero también es verdad que su realidad cambió mucho, digamos, tiene dos hijos, tiene una esposa, o sea, ha atravesado un camino largo, digamos, para llegar ahí, y eso también se siente, digamos, que él ha ganado cosas también en este camino. Originalmente el gobierno norteamericano dijo, bueno, vamos a librar presos, no pueden volver a su país de origen, y había que buscar receptores. ¿Se hicieron documentales de presionarios de Guantánamo en otros países a donde terminaron recalando? Sí, no sé dónde recalaron, sino lo que habían vivido, digamos, de eso sí hay varios documentales, hay un preso que es inglés-árabe, que tiene una fundación también, y ellos han documentado varias cosas. Hay otro documental que se llama Taxi to the Dark Side, que es un documental sobre los primeros días de esta redada en Estados Unidos, donde un taxista que llevaba supuestamente dos terroristas es torturado y muere en los primeros días de ocupación americana, digamos, ¿no? Sí, hay material interesante. Bien. La libertad es una palabra grande, decíamos. ¿Salió en el montaje? Sí, sí. Para rematarla en la televisación. Sí, después de mucho trabajo, el primer nombre del proyecto era La vida después de Guantánamo, que era como la cosa más básica cuando uno se enfrentaba a esta historia. Pero bueno, a lo largo del proceso no nos conformó eso, y sobre todo en el montaje empezamos a ver que había otra cosa que se mostraba en la película, o sea, digamos, que iba por debajo, que tenía que ver con eso, bueno, reflexionando un poco sobre qué es la libertad, si es tan fácil darle la libertad a un hombre, digamos, porque sacarlo nomás de la prisión no es darle la libertad, y bueno, esas cosas para reflexionar un poco más. Bien, gracias Guillermo. Muchas gracias. Hasta la vuelta. ¿Ya venimos Cristel? Sí. Ya venimos. Cristel, ¿seguimos te parece? Sí, me parece que avancemos. Se prendió la luz, ¿no? Te conté que anduve por un museo de las consolas, o sea, las consolas para jugar en tu casa. Contale a la gente que... Desde fines de la década del 70, ¿no? El Atari, el PlayStation, el Nintendo, bueno, esas son consolas, obviamente después aparecieron las PC y mucha gente empezó a jugar con las computadoras. Pero en X Uruguay, que es un lugar, un albergue de gamers, donde la cultura gamer está toda presente, después se va a comprar juegos, pero también muñecos, accesorios, lo que se le ocurra vinculado a ese mundo, bueno, si uno se va al sótano de X Uruguay, en la calle Gabriel Pereira, se encuentra con este museo. Y justamente Gabriel Dietrich, uno de los socios de X Uruguay, me hizo un breve recorrido, un breve viaje por la historia de las consolas de videojuegos. Vamos a la primera parte. ¿Cómo estamos, Mario? Buenas, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bueno, hermosa la tienda, pero vamos a lo que importa de alguna vez. ¿Cómo? Te sigo. Bueno, esta es la guarida secreta, ¿no? Esta es donde están todos los tesoros escondidos. Tal cual. Y todo empezó con esto, ¿no? O sea, vamos a hacer una recorrida por este museo de las consolas. ¿Esto todo empezó con el Atari o estaba el TVA? No, hubo una consola antes que se llamaba el Magnavox Odyssey, que fue como la primer consola de videojuegos en las casas, ponerle, porque se podían cambiar los cartuchos. Y antes, como vos decías, estaba el TVA, que lo enchufabas directo a la tele y jugabas tipo al Pong y alguna cosita más. Dos palitos y una pelota, ping, pan, pong. Exacto, y era un juego por consola. Y el Magnavox empezó con los cartuchitos y bueno, el Atari como que lo perfeccionó. Japón siempre fue el mercado donde probaban las cosas antes, sacaban cosas. Por ejemplo, el Nintendo, que ahora vamos a ir. Vamos al Nintendo. El Nintendo NES, que fue la primera que salió de Nintendo. Sí. Es esta que está acá. Nintendo primero incursionó con los Game & Watch, se llamaban, que eran como consolas chiquitas que tenían un juego nada más. Y después, bueno, sacaron la consola de mesa, que primero salió en Japón, que salió en el 83 y después en el mercado americano en el 85. Ahí está. Por eso te digo, Japón era como el mercado a atacar y después estaban los otros mercados. ¿Y qué diferencia había entre el Super Nintendo y el Nintendo? No, no, no. El tema de los bits, por ejemplo, pasaron de 8 a 16 y es otra generación. Se manejaban por generaciones. Los cartuchos, por ejemplo, ahora empezaron a tener efectos 3D, que fue como el boom. Imaginate, había juegos, por ejemplo, el Donkey Kong Country, que seguro lo jugaste. Sí. Que tenía que estar en algún lado por acá. Sí, claro que sí. Claro, que tenía un efecto 3D, el F-0 también. ¿Esto son los cartuchos de Super? Sí. Y había varios modelos. Según el mercado, estaba la consola, ¿no? Todo esto, ¿de dónde lo sacaste? Uf, años. De coleccionismo, estamos en el mercado, tenemos un equipo grande que nos ayudó mucho también. Recorres eso y también recorres la historia de los dibujitos animados, de las películas, ¿por qué? Claro. Por película, por dibujo, por moda, salía un... No era solo moda, era plata. Era plata. También vos pensá que los videojuegos es un mercado que hace más que el cine y la música juntos. Y hablamos mucho más plata. O sea, lo que es ese mercado. Entonces, sacaban una película y decían, bueno, vamos a sacar el juego de la película. Claro. Que por eso te digo, en Atari, por ejemplo, sacaban cualquier juego y no había control de calidad. Y Nintendo, una de las cosas que incursionó con el sellito de calidad de Nintendo, está... Por algún lado tendría que estar, que lo que hace es asegurar la calidad de los juegos. O sea, que los juegos están avalados ¿Qué es este que sacaban? Que dicen que está buena el juego. Sí, que no saquen cualquier porquería. Si un juego era muy malo, lo cancelaban y no lo dejaban salir. Y viste que había testeadores, obviamente, ¿no? Sí. Y otra cosa de lo que hizo Nintendo fue que creó un monopolio. Con el NES tenían un chip que directamente si los cartuchos no tenían ese chip y no estaban avalados por Nintendo, no te lo corrieran. ¿Cómo te fue con ese jueguito? Bueno, bien. Hicimos un alto en la entrevista para jugar un poquito. Obviamente, estás rodeado de consola. Algo tenía que jugar. Igual no tanto, ¿no? Es una locura. Realmente tiene todo. Tiene desde el primer hasta el último videojuego. Estamos avanzando cronológicamente. Hay un documental sobre el juego de Atari de E.T. que está en Netflix o está en Netflix por lo menos que fue como la tumba del Atari, ¿no? Por lo general sacaban juegos vinculados a películas y sacaron a pura E.T. que iba a ser una bomba de Spielberg y el juego fue una porquería. Una porquería tan grande que terminaron enterrando 500.000 cartuchos no sé cuánto en México. Hay un documental que van a buscar el lugar. A ver si es un mito de realidad que habían enterrado tantos cartuchos en algún lugar de México. Tipo, tesoro escondido pero en los 90. Y no voy a espoliar pero sí, los encuentran los cartuchos. Efectivamente los habían enterrado. Se espoliaron. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a la segunda parte de esta entrevista en el museo del videojuego ahí en X Uruguay en Gabriel Pereira. Vamos avanzando, ¿no? A partir de los 90 hasta acá. Ahí se empieza a chicar la historia, ¿no? Uff, se empieza a llegar a todos lados. Siento una versión chica. Exacto. Se empieza a llegar a todos lados. Pues en el 89 salió esto que creo que todo el mundo conoce. El famoso Game Boy que revolucionó el mercado pues fue la primera consola portátil que tuvo éxito. La gracia de esto que podías cambiar los cartuchos, no sé si conocés este, que todo el mundo jugó. El Tetris venía con el dispositivo, ¿no? Sí, las primeras versiones del Game Boy venían en el Tetris. Entonces, justamente eso hizo que el Tetris fue uno de los juegos más vendidos de la historia. Un éxito total. Fue la primera vez en la historia también que sacaron una consola posterior y usaba los mismos cartuchos. Sacaron el Game Boy Color y funcionaba con los mismos juegos que Game Boy. Y aparte tenían los juegos de Game Boy Color. Que, bueno, PlayStation tenés que haber probado alguno, me imagino. Acá tenemos, por ejemplo, la primera versión del Play 1 que justamente fue un prototipo para Nintendo y, claro, lo sacaron, le dijeron a Nintendo mirá, tenés que usar CDs, esto se va a vender, esto va a revolucionar al mercado, Nintendo dijo no, vamos a usar los cartuchos y, bueno, creo que Nintendo se está arrepintiendo hasta ahora de decirle que no porque PlayStation se lanzó al mercado y fue un éxito y Nintendo murió. Y Nintendo no murió, pero perdió inclusive la guerra porque después salió Nintendo 64 que los tenemos allá y el prestigio vendió más. Totalmente, esto es la prehistoria de las consolas. Exacto, todo empezó así. Todo empezó con esto. Inclusive los diseños después se copiaron. El Donkey Kong, un clásico. Sí, el Donkey Kong fue la primera aparición de Mario, por ejemplo, que es el personaje más icónico de la historia de los videojuegos. Sí. Esto, por ejemplo, es del 82. Bien. Y después sí apareció en las consolas. Después sí. Acá está la primera con... Para dos jugadores. Para dos jugadores. Esto es muy bueno. Esto es impresionante. Lo sacás así y tenías dos controles, ¿no? Sí, exacto. Tenés que arreglar ahí. Pero sí, señor, por favor. Y otra de las cosas más icónicas que te muestro es Nintendo 64. Vamos a buscarlo. Nintendo 64 es impresionante. Esto seguramente escuchaste varias veces. Esto sí que no lo he visto nunca. Esto es el 96. Y creo que mucha gente joven está viendo esto. Está teniendo muchísima nostalgia porque salieron juegos súper icónicos como por ejemplo el Mario 64 que está ahí. Fue el primer Mario en 3D. Tremendo diseño, aparte, ¿no? Acá sale el diseño. Puff, los controles, el análogo, no sé si ves. Podías jugar en 3D con esto. Es un mercado extenso, muy variado y creo que fue el que más mutó con el tiempo. Si tuvieras que irte a una isla con una de estas consolas. No, yo me iría con el Nintendo NES y el Mario. El Mario, el Mario 3 fue un juego que a mí me marcó y creo que a muchísima gente porque fue de Miyamoto que es un genio, lo creó y hizo personalmente que yo empiece a amar los videojuegos. O sea, estás acá, tenés esta tienda. Te lo muestro, si querés. Vamos a buscarlo. La tengo en cajita. Esto. Claro. Hay gente que lo tiene que haber reconocido, inclusive en un momento venía con la consola. Sí, claro. Y esto, no hay forma, no encariñarse con esto. Esto es noticia pura. Mirá, y Mattel metió, escuchá, Mattel es Barbie en todos los juegos. Exacto. Habían distribuidores para cada región Nintendo se asoció. Acordate que esto no era solo en Estados Unidos, pasaba acá, pasaba en Europa, pasaba en Japón. Cada región tenía sus distribuidores. Así que, bueno, hay muchos más, de lo que es Mario. Inclusive, una curiosidad es que el Mario, el primer Mario, salió para Atari. Que esto no todo el mundo lo sabe. Y este fue el último que salió. es un juego de Nintendo para Atari, ¿no? Sí, sí, sí. Esto es una curiosidad. Bueno, gracias por esta recorrida, por abrir la puerta a este santuario. Gracias a ustedes. ¿Viste ese robotito que apareció para el momento? Ese robotito creo que era del año 86, 87. Jugabas contra el robotito. O sea, el robotito jugaba. Estábamos hablando de la década del 80. Era como el Player 2, digamos. Era el Player 2, era el Player 2. Totalmente. Los japoneses muy adelantados. Sí, la verdad que sí. En todo siempre, ¿no? Bueno. Un lindo recorrido por la historia gamer que por ahí la gente no se lo imagina, pero hay mucha historia. Sí, totalmente. Y hay muchos fanáticos. También. Hay NX Uruguay ni que hablar. Está nació a ver, entras y empezás a tirar cualquier tema o no, yo jugaba mucho y ahí se abre mil ventanas y ya poco menos te sirve un café, se arma tertulia, lo que sea, todos hablar sobre este mundo. Muy bien. Ya está, ¿no? Se acabó. Nos vamos, pero nos vamos a ir con música porque en el móvil está esperándonos Juan Barbequillo que nos va a interpretar alguna de sus canciones en esta etapa solita. Bien, en el clandestino, Juan, Alvarito ya debe estar sentado seguramente. Nosotros nos despedimos hasta el miércoles que viene. Chau, chau. Bien. Por la muerte, el Juan de Chorato. Adelante. Por suerte, hoy el mundo ha evolucionado y todos nosotros tenemos la posibilidad de hacer algunas cosas que cuando yo era pequeño no era tan común que es consumir esto que estamos haciendo acá. Beber, comer, drogarnos, vestirnos, latirnos, comprar cosas inútiles solamente por el placer de comprarlas, endeudarnos, pedir créditos, y bueno, el mundo ha cambiado para bien, por suerte. dámelo, dámelo que tengas, dámelo que tengas, yo te doy, pa' que me devuelvas, no te voy a cobrar más, de lo que permite la ley, pero vas a hipotecar tu tiempo libre, y el de tus hijos también, dámelo, dámelo, te lo estoy pidiendo, para mí, dame tu dinero, soy una tela de araña y vos, mi víctima mortal, soy una inmensa vidriera que estimula tu vicio de comprar, tu vicio de comprar. y, no señor, no quiero que te mueras, prefiero, que vivas mientras puedas, no puede ser humillante que trabajes para mí, ayudarme a construir mi imperio, con tu ingenuidad, ¿qué pasó? no me dan las cuentas, trabajo, y siempre estoy con deudas, el futuro de tus hijos justifica lo peor, y de las religiones de los ateos, el crédito es la mejor. yo ya estoy en todas partes, yo ya soy parte de ti, soy el aire que te envuelve, soy tu sombra, tu cárcel más sutil.